Hola, hola mis crayolas, bienvenidos a Disfrutar con Lila. En esta ocasión traemos un video de una pasta que vamos a hacer. Aquí tenemos los ingredientes. Vamos a darle las gracias a todas esas personas que han estado conmigo y que se siguen agregando a este su canal, Disfrutar con Lila. Muchas, muchas gracias, espero y les agrade y se queden aquí. Vamos a hacer una pasta con queso amarillo. Queso amarillo y ¿qué tenemos aquí? Tenemos los ingredientes. Tenemos el spaghetti, que aquí tenemos, la caja de spaghetti. Tenemos aquí queso amarillo, queso amarillo. Yo tengo ocho rebanadas. Tengo queso mixteado, que es queso mexicano con queso Monterrey. Monterrey, queso mexicano y queso cherard, es lo que tenemos aquí. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos jamón. Tengo unas rebanadas de jamón también, es lo que vamos a usar para ponerle al spaghetti. Y tenemos cebolla, tenemos dos cucharadas de cebolla y tenemos una cucharada de aco. Eso también vamos a ocupar para guisar los ingredientes que tenemos aquí, que son hongos. Tenemos, aquí tengo como ocho hongos, es lo que yo tengo. Y tengo un chile poblano, ya en rajas, ya este rebanado, todo listo. Esto es. Y enseguida tenemos crema. Vamos a usar crema ácida, vamos a usar unas dos cucharaditas de crema ácida. Y tenemos leche. Aquí tenemos un poquito de leche que vamos a usar para licuar el queso amarillo que tenemos y estos quesos junto con la crema. Así es de que esto es lo que tenemos para hacer nuestra pasta, nuestro spaghetti con queso amarillo. Bueno, vamos a poner nuestra pasta y como pueden ver aquí ya tenemos la cazuela con el agua caliente. Ya le puse un chorrito de aceite para que no se queme la pasta, que no se pegue. Así es de que aquí ponemos nuestra pasta para dejarla que se cocine. Pues ¿cuánto tiempo la vamos a dejar? Más o menos 10 minutos que es para que se quede al dente. Así es de que vamos a acomodar nuestra pasta para que se vaya cocinando. Ok, miren, aquí ya tenemos lista nuestra cazuela para guisar el ajo y la cebolla. Aquí vamos a ocupar la mitad de una mantequilla para nuestro guisado. Así es de que vamos a esperar a que se nos derrita. Ok, aquí ya tenemos listo nuestra mantequilla. Le vamos a agregar el ajo y la cebolla para que se guisen. Así vamos y le vamos a ir revolviendo pues para que no se nos queme y enseguida agregar los vegetales que son los hongos y el chile poblano. Ah, otra cosa que se me anda olvidando, que se me anda olvidando. Les voy a decir que fue lo que se me anda pasando echarle a estos ingredientes. Aquí tenemos nuestro puré de tomate. A esta mezcla le agregamos una cucharada de puré de tomate. Esto se me olvidó ponérselos en los ingredientes. Pero esto para que le dé un colorcito rojo a nuestra salsita. Así de que ya listo esto. Miren, como pueden ver, ya soltó su sabor. Esto ya está súper, súper. El olor por toda la casa, cebolla y el ajo junto, pues ya saben. Bueno, enseguida vamos a agregar nuestros vegetales. Aquí tenemos, vamos a poner los hongos y el poblano. Y pues los vamos a dejar a que se nos guisten, cuidándolos de que no se nos vayan a quemar. Ya guisado esto, vamos a agregar el jamón, porque también el jamón lo vamos a guisar aquí con los vegetales. Y pues cuidamos a que no se nos queme nuestro guisado. Y ya que esto esté listo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos a hacer nuestra salsa que le vamos a agregar a nuestro espagueti. La pasta, miren, ya está totalmente al dente. Miren, mis manos están completamente limpias, así es de que ahí está nuestra pasta. Y vamos a hacer nuestra salsa. Y pues bueno, aquí, miren, vamos a licuar nuestro quesos. Aquí tenemos los quesos, vamos a echar el queso amarillo. Miren, esta ya se pegó en el plato estas rebanadas de queso. No sé por qué se pegaron, miren. Oh, wow. Se pegó este queso. Esto no me lo esperaba, pero bueno. Esto vamos a ponerlo aquí. Es que está caliente, está caliente aquí en la cocina. Entonces, pues sí, miren, se alcanzó a pegar el queso. Vamos a revolver nuestros quesos. Vamos a ponerlos aquí. Unas dos cucharadas, más o menos, ahora sí que estén bien buenas, bien grandes la cucharada, de queso, digo, de crema ácida. Esto es lo que le vamos a agregar. Y enseguida le vamos a poner también un poquito de consomé de pollo para que le dé nuestro sabor, porque no le voy a poner sal. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado con la cantidad que le ponemos, porque el queso amarillo ya está mal. Le vamos a agregar la leche suficiente, porque recuerden, la leche es la salsita que vamos a tener. Este, es lo que nos va a hacer la salsita para la salsa, para la pasta. Ok, vamos a ir licuando. Pues aquí ya tenemos lista nuestra salsa, todo licuado el queso con crema y pues la leche. Vamos a la cazuela. Y pues como pueden ver, ya tenemos listo nuestro guisado. Ya súper rico que huele esta mezcla de condimentos. Y pues aquí vamos a agregar nuestra salsita, pues a dejarla a que hierva, miren, ahí está. Que sea generosa la cantidad. La vamos a dejar que hierva y pues que se nos reduzca lo que es la leche, que se nos reduzca un poquito para que nuestra salsa quede un poquito espesa. Así es de que aquí la vamos a dejar hervir por unos de 5 a 7 minutos. Pues listo, como pueden ver, ya está reducida nuestra salsa. Ya la dejamos ahí a que redujera. Entonces en este momento pues ya estamos listos para irle agregando poco a poquito nuestra pasta, porque esto es lo que vamos a hacer, agregarla aquí a la salsa. Así es de que miren. Aquí por unos 4 minutitos tapada para que se evapore y se mezclen los sabores aquí con nuestra pasta. Miren, así la tapamos y dejamos a que se mezclen. Y ya tenemos nuestra pasta. Miren nada más, vamos a rimarles. Ahí está terminada, miren qué ricura. Aquí está. Y pues en esta ocasión vamos a probar a ver qué tal nos quedó esta pasta. Y en esta ocasión mi hijo, él quiso, que si quiere probarla aquí, para decirles cómo quedó esta pasta. Así es de que vamos a traer aquí a Luillet. Ven, Luillet, y saludales. Y vamos a ver qué tal me quedó esta pasta. Salúdales a la cámara. Hola. Hola, buenas noches. Hola. Ok, y aquí estamos. Vamos a darle a Luillet para que pruebe esta pasta y nos diga si le gustó. Y pues a ver si su madre es buena cocinera, ¿ok? Él ya va creciendo, tiene 13 años y ya sabe comer mucho mejor que antes, ¿verdad, Luillet? Ahí está. Vamos a darle a Luillet y yo me voy a servir. Vamos a ver qué tal nos quedó. Cuidado, no te vas a quemar, está muy caliente. Soplale. Ok. Vamos a ver. Y probamos, a ver. Ahí está. ¿Listo? Ok. Vamos a ver los dos, a ver quién dice que está buena y quién nos va a decir que está crea. Vamos a ver. Pero si está súper, súper caliente, así es de que tenemos que tener cuidado porque pues sí nos damos una buena, buena quemada. Ok, ya ves. Ahora sí, ¿ya estás tú listo para darle una probadita? Yo también. Mmm. Miren, espero y les animé a hacer esta receta y pues a seguir aprendiendo cada día. Esta receta siempre la había querido poner en YouTube, pero como ven, no me daba mucho tiempo para cocinar, pero ahorita le estamos echando todas las ganas a la cocina. Mmm. Mmm. Espero y les haya agradado esta receta y pues si gustan compartir el video, video. Bye, bye.